Sin destino, oh oh oh, voy andando, oh oh oh, por el mundo voy rodando sin parar, oh oh oh, a mi paso, oh oh oh, voy dejando, oh oh oh, mis canciones recordando una ilusión, oh oh oh, Me has dejado solo, solo y triste sin humor, caminando por mi canto yo te olvidaré, vueltas sin vueltas por la vida yo haré, hasta encontrar felicidad. Sin destino, oh oh oh, voy andando, oh oh oh, por el mundo voy rodando sin parar, oh oh oh, a mi paso, oh oh oh, voy dejando, oh oh oh, mis canciones recordando una ilusión, oh oh oh. Me has dejado solo, solo y triste sin humor, caminando por mi canto yo te olvidaré, vueltas sin vueltas por la vida yo haré, hasta encontrar felicidad. Sin destino, oh oh oh, voy andando, oh oh oh, por el mundo voy rodando sin parar, oh oh oh, a mi paso, oh oh, voy andando, oh oh oh. Deja ya la cama, ponete a trabajar, no naufragues tanto, te despreciarán, el bar no es solución para tu malestar, no tienes ni centavo cuando vas a cambiar. Ya no verás, la vida no te esperarás, convencerás, y al fin tendrás que formar un hogar. Estás muy aburrido, te vas para el millar, tu madre que te espera y vos que no llegas. Ya sos bien grandecito y deberás pensar, ya sos bien grandecito y deberás pensar, el tiempo está pasando y vos no lo aprovechas. Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás, y al fin tendrás que formar un hogar. Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás, y al fin tendrás que formar un hogar. Deja ya la cama, ponete a trabajar, no naufragues tanto, te despreciarán, el bar no es solución para tu malestar, no tienes ni centavo cuando vas a cambiar. Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás, y al fin tendrás que formar un hogar. Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás, y al fin tendrás que formar un hogar. Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás. ¡Gracias!